Sábados, Felicidades, la cura para las caras tristes. No, buenísimo, pero ante nada, pues lindo, un saludo para todas las familias de ustedes, porque primero es buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos ustedes en casita, qué bueno que nos pueden cumplir esta cita que nosotros con tanto amor, con tanto gusto, orgullo y dedicación tenemos para ustedes, preparar un programa que ustedes, mejor dicho, no se imaginan las sorpresas que tenemos hoy. Tenemos muchísimas sorpresas, así que pónganse cómodos ya en sus casas, en sus cobijitas y que toda la familia esté junta y reunida. El jurado calificador de lujo ya está preparado, el público está, pero más en... Les quiero decir una cosa, este es el mejor público que hemos tenido en este 2017. ¿Preparados para comenzar y reírse y divertirse? ¡Sí! Pues aquí está comenzando el programa que llena de alegría, humor, desde hace 45 años, los hogares colombianos y el mundo entero, donde llega la señal internacional de Canal Caracol y se llama... ¡Sábado Feliz! ¡Bienvenidos! ¡Wow, Colombia! ¡Qué noche! ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo, no, mi querida Grásica? Nuestro jurado sigue deliberando, pero ya ha pasado tanto el tiempo que ya no parece que están deliberando, sino que están es delirando. Ellos dirán el nombre de dos finalistas y de ahí saldrá el ganador esta noche, amigos. Estoy totalmente de acuerdo con Pesadilla, de cómo pasa el tiempo. Les pasará, pero a ustedes... Muy bien, amigos, aquí detrás de ese escenario están todas, todos los participantes. Los que ellos nombran pasan aquí al escenario de las estrellas esta noche. Bueno, Pesadilla, y vamos a ver quién de los miembros del jurado va a ser el vocero para darnos el nombre de los dos finalistas de Ayo Me Llaman 2017. Yo digo que Pipe. Papi, brother, yo digo que escuela. Bueno, pues, yo digo que los finalistas son Nada Gabriel y Tony Aullar. No, Amparo, así no es. Acabas de echar a perder el suspenso. Ay, usted acabo de echar a perder el tiempo, mi amor. Bueno, ¿qué va a ser, pues, o qué? No, pues, yo voy a hacer caso. Pues yo si no... ¿Qué? ¿Si no qué? Yo si no lo voy a llevar la contraria como escuela. Lo que usted diga, mi amor. Dale, dale, mi amor. Ya, 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 ya. Tiene uno penado lindo. A ver, a ver, a ver, bueno. Mientras que nuestro querido, distinto jurado, se pone de acuerdo en ese diálogo tan ameno. País, estos son los finalistas de la noche, amigos. ¡Bien fuerte el aplauso! Antonio, por favor. ¡Caballo! No, 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 no. Hacete a un lado, que la que va a cantar es Nana Gabriel. A yo me llaman Nana Gabriel. No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque cuando el amor se acaba no lo presentimos Brodera, mami, me gustó, me gustó mucho. Para mí, tú hoy la sacaste del estadio. Gracias. Sí, a mí me parece una voz sacada del estadio, pero de un estadio lleno de bulla, mi amor. Porque a mí no me gustó, no me gustó ni cinco, pues. Gracias. ¡Ay! ¿Cómo le fue? Grásica, me siento como un balón de fútbol recién pateado en un estadio. La dejaron más ronca. Bueno, muy bien, Colombia. Vamos a ver entonces esta noche cómo le va Antonio a aullar. ¡Guau, Colombia! Caballo de patas blancas con herraduras de acera Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en anca A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero ¡Guau! Y grata fea, viejosa, greñuda ¡Guau, Colombia! A la mujer que él quiere, por Dios. ¿Qué dice nuestro queridísimo y amable jurado esta noche? Pero ¿de dónde tiene el chilito, pues? ¿De verdad lo quiere ver? Sí, ¿de dónde está el caballito, pues, que se llama chilito? A ver, ¿dónde está? Ah, pues, se ha quedado en la portería, licenciada Licenciada, tan bella, tan linda Muy bien, después miran el chilito Pero bueno, ¿qué opinan de Antonio aullar? Pues, precisamente, yo lo vi aullar Estaba sin tempo, le faltó métrica Estaba fuera de, 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 de todo Pero me encantó, y mucho Mira, papi, a mí sí no me gustó La verdad, yo hubiera querido ver algo más O sea, que también quiere ver a chilito Muy bien, amigo, después miran lo del chilito Aquí vamos a invitar al escenario de las estrellas A los dos finalistas, por favor Vamos a ver en la noche de hoy Muy bien, un aplauso para los dos Gracias, querido público Gracias Querido y especial jurado Aquí está ¿Qué opinan de Nana Gabriel? Entonces, de acuerdo Está muy difícil memoria Entonces también Hay que tener en cuenta Quién fue el que mejor tuvo Melisa Por decisión unánime del jurado O sea, nosotros Sí Decidimos Que Nana Gabriel No se llama No te llamas Nana Gabriel Bien, bien, amigos Colombia, país Por decisión unánime Entonces, y por falta de materia Entonces, estamos diciendo Que nuestro ganador este año Ya yo me llamo a las Antonio Aullar Colombia, país Muy bien Ya vienen a entregarle Su cheque Muy bien, Colombia Colombia ¿Qué es eso? Por Dios Gracias, chiquitita Bien, ya se le entrega Los 600 millones de pesos, país ¡Guau! Gracias, chiquitita Gracias Está emocionado La verdad, estoy Estoy muy confundido Estoy muy conmovido Y por eso es que La mitad de este cheque Es para Para mi caballo ¿Ah? Y la otra es para Para Ana Graviel ¡Guau! ¡Felicé, mi amor! ¡Felicé, mi amor! ¡Felicé, mi amor! ¡Felicé, mi amor! ¡Mire, mire, mire, mire! Me va a dar algo, mi amor ¡Qué generosidad! ¡Qué generosidad la tuya, mi amor! ¡Qué belleza! Desprenderte de semejante premio, mi amor Sin darte de nada, pues Pues Precisamente porque no se me da nada Es que lo devuelvo ¿Usted cree que si esto fuera de verdad Yo estaría regalando el cheque? Bueno, amigos Colombia ¡Fuerte el aplauso Para nuestro ganador este año! Y me despido yo Este año acá Me despido muy confundido Muy triste Porque no sé Si para la conducción De este programa El otro año ¡Ayó! ¡Me llaman! ¡Fuerte amigos! ¡Gracias país! ¡Colombia entera los ama! ¡Guau! Nosotros contentos porque quien viene a continuación nos va a dar clases Gato, él viene hoy de novicio rebelde Y precisamente viene a hablarnos de uno de los pecados capitales La pereza Que él bastante perezoso que es A veces No, mentira Es trabajador Incansable Dedicado Disciplinado Aquí está Rogelio Pataquiva Por favor, por favor Respeto en la congregación Al salmo responde No, no vamos a responder nada Buenas noches queridos parceros en el espíritu Bienvenidos a esta Su congregación Una congregación Sin ánimo Me lucro Que busca La redención Porque estamos redimiendo puntos ya también Porque obviamente Buscamos la fe La esperanza Y no a la Gómez No, a la esperanza de todos Estamos en una era de perdición Sobre todo para estos jóvenes de los colegios ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! Yo lo he visto Yo lo he visto Ahí está el hijo de cuadrado Queridos hermanos Hoy traigo un mensaje Sobre uno de los pecados Más complicados Que ha quejado a la humanidad Desde el principio de los tiempos La pereza Quería hablar de la mentira Pero me dio pereza Hablar sobre la mentira Entonces pues Voy a hablar de la pereza La pereza Es que la pereza ha estado Siempre No, la pereza es la madre De todos los vicios Y la madre que es horrible Estar pereciando Sobre todo cuando uno Se levanta para el colegio Y dice ¡Ay qué pereza tan horrible! ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí Bien La pereza es un pecado Horrible y asqueroso Pues Lo digo yo Que madrugo a las once De la mañana Porque es ¡Sí! Es un pecado Asqueroso, horrible Y usted se imagina ¿Qué tal la pereza Hubiera atacado Por ejemplo A los grandes personajes De la Biblia Usted se imagina Por ejemplo A Moisés Con pereza Cuando le tocó Ir por las escrituras A la notaría El Sinaí Arriba No, el mal no El man mismo Fue hasta allá Y aprovechó Y las autenticó De una vez allá Porque el man Era el escogido ¿Qué tal entonces Por ejemplo Noé Cuando Dios le dijo Tienes que hacer un arca ¿Qué tal el man todo perezoso Hacía lo colombiano? Eso con una chalupa sale No No, perro Entonces hay cosas Que tenemos que empezar A cambiar desde ya Desde nuestras casas La pereza es horrible ¿Qué tal por ejemplo Abraham Abraham Que Dios le dijo Bueno Necesito que le eche Un bimbal chino Porque él le pidió Tienen que leer la Biblia Es verdad ¿Qué tal entonces? Bueno, claro que yo también La pensaría Porque ¿Qué tal el papá Le diga a uno Levántese que le va a llevar piso? No, 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 no Uno se hace el incapacitado ¿Verdad? Claro, obviamente Entonces hay cosas Que estamos estudiando En esta congregación Porque la pereza es horrible Y el principal ejemplo De la pereza Es, por ejemplo Jesús Jesús que fue el hijo Del propio El number one Mi perrito El número uno El Gipsy de Gipsy Mejor dicho El propio Fue el ejemplo más claro De que no debe haber pereza Porque ¿Qué tal Jesús Hubiera sido así como Lochozo? No, señores El man, por ejemplo Cuando empezó a armar Su parche de dos semanas El man mismo Se fue y buscó Por todo Jerusalén Y se fue Jerusalén Candelaria Todo Se iba a Bolívar Mason San Francisco Y se fue a pie Porque en esa época No había alimentador Pero Entonces hay que pensar Si el man no hubiera sido Perezoso El man pone un aviso En una temporal ¿O no? Claro Se buscan apóstoles Para vender puerta a puerta Por ejemplo Con posibilidades de asunción No, señores El man mismo Escogió a la gente ¿Qué tal entonces A la hora de los milagros Hubiera sido perezoso Que por ejemplo El día que fue donde Lázaro Lázaro estaba ahí Echado en el piso Y que tal Jesús Ahí como Lázaro Levántese Lázaro Lázaro perro Lázaro parche Levántese a lo bien Lázaro 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 Y que tal los apóstoles Maestro Ese man está como morraqueado Y que Jesús Le dijo No, espera Lázaro Ahí viene su mujer Ay papi Se levantó de una Y los apóstoles Le decían Milagro 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 Porque ese man estaba muerto Y Jesús les dijo ¿Muerto? ¿Dónde lo cojo a la cucha? Pero lo importante Es eso La pereza ¿Qué tal entonces Un Jesús perezoso En la noche Donde él demostró Su humildad Lavándole las patas A esos doce Hijos de madres ¿Qué tal Jesús Así todo creído? Ay no Pedro tiene Unicomicosis No Horrible O Jesús diciéndole Judas Hágase usted mismo El patiquiur No, no, no No señores La pereza No nos sirve para nada Por eso es que Hay que cambiar Hay que empezar Desde la casa ¿Qué tal Jesús? Por ejemplo Si él hubiera sido Un man perezoso No hubiera podido resucitar Porque la Biblia dice Que Jesús murió Pero al tercer día Resucitó ¿Qué tal el man Al tercer día A lo colombiano? Ay no Ya amanecí con gripa No O sea No señores Por eso La invitación Es para que ustedes Dejen entrar a Jesús En su casa Porque Jesús No es perezoso Jesús hace las cosas Cuando las tiene que hacer Ese es el mensaje Haga las cosas Cuando tiene que hacer Deje la pereza Dios los bendiga Soy Hassan Nos vemos ¿Qué pasó? Ay ¿Qué pasó? ¿Ves a ver? Ay señor Señor Discúlpeme Es que yo estoy mal De la vista Eso veo Y no solo para manejar Bueno pero no tiene nada ¿Cómo que no? Mire vea ¿Y eso fue ahorita? No eso fue anoche Mi esposa Pero todavía Me está doliendo Señor Señor ¿Por qué no hacemos una cosa? Si quiere Yo le doy este millón de pesos Y cada uno coge su camino Y problema arreglado ¿Sí? Sí, sí Sí me parece bien Bueno muchas gracias Eso sí Le recomiendo que arregle Con el muchacho Que está allá abajo Que es el dueño de la moto Bueno y ahora quiero presentar No puedo ser sincero No me han beñado Más bien que un horrible beñado Preocupado Preocupado ¿Por qué? Según estadísticas Esta mañana Aquí por el noticiero ¿Qué pasó? Estadísticas del Ministerio De educación ¿De el Ministerio de Educación? De educación La mayoría de jóvenes Sombre aquí en el país Está perdiendo el año ¿De verdad? ¿Y por qué lo dice? Que la pasan las grabaciones De Sábado Felices No, lo más bacano ¿Cuánto pasó? Me he beñado Que hace poquito Me tomé Ese famoso Viagra criollo Maravillado Viagra criollo Bueno yo todavía No estoy en esa época Que me pase el dato Pero ¿Cómo es la cosa? Eso es camarón Calamar Langostino Orejas de pescado Patas de tiburón Sobaco de rana Acompañado de brandy Todo revuelto ¿Acompañado de brandy? Sí ¿Y eso sí funciona? Efectivo Súper efectivo Pobrecita su mujer Y pobrecita Porque llevo más de 15 días Sin ir a la casa Eso es una maravilla Y yo voy a hacer a la casa Esa mujer como molesta Y como Ocha cantaleta Y como es de ablantino Esa mujer mía Me ha beñado Yo sé que es cantaletosa Pero que habla ¿Habla? ¿Habla? Eh Ave María Hombre Esa mujer habla tanto Que una vez Yo con ella Por la calle Y ya Los brazos vendados Y entonces un amigo Me dijo ¿Qué le pasó a tu señora? Ellos no la operaron De las cuerdas bucales Y me dijo ¿Por qué le he vendado los brazos? Y yo ¿Por qué esta mujer Habla hasta por los codos? No es que es impresionante Habla mucho Habla mucho Ve Yo termino afónico Escuchándolo hablar a ella Es que es impresionante Y habla por teléfono Pero Habla 5 y 6 horas seguidas Por teléfono 5 horas Por teléfono Yo me acuerdo que nosotros Antes con el teléfono No hablaba mucho Pero 5 o 6 horas 5 o 6 horas En estos días Incluso le sonó el teléfono Y yo empecé a contabilizarle el tiempo Ella contestó Estaba hablando Y habló una hora Cuando colgo le dije La felicito No habló sino una sola hora Y me dijo No es que era un equivocado Es impresionante ¿Cómo se? Ay, uno se aburre con mujeres así Hombre, yo me aburrí tanto Con la mujer Que yo me fui para Nueva York Por allá me fui un tiempo Para Nueva York En un beñado Por allá llegué yo A Nueva York A Manhattan ¿Y cómo le fue? Muy bien En un beñado ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue a Nueva York? Eso fue en mitad El año pasado En julio ¿El año pasado? En julio ¿Y cómo estaba el clima? A ver Ah, no, eso estaba cayendo nieve Pero una cosa espantosa Ahí, Adán, no, ni siga Ni siga Junio, julio, agosto Eso es verano, papá Eso ahí no cae nieve Pero ni que Mejor dicho Yo sí decía Que por qué esa nieve Estaba cayendo tan caliente No, no, no Es que es verdad Yo después de ahí Salí para el aeropuerto Para volverme para Bogotá Y llegué yo al aeropuerto Al John F. Kennedy John F. Kennedy John F. Kennedy Ah, John F. Kennedy Yo llegué de todo caso Y le hablé en inglés A la señorita Que estaba atendiendo ahí En el caute En inglés Le dije todo en inglés Le dije Señorita Si me haces el favor Y me vende un tiquete De Nueva York A Bogotá En primera clase Así en inglés Ay, en primera clase Y en Lópezito Y la felicito No sabe que usted hablaba inglés ¿Y cómo le dijo? A ver Yo le dije Señorita Por favor Edición Me vendé Un tiquete New York Edición Bogotá Edición En primera edición Class Edición Para Edición Así le dije Porque ella también era colombiana Y si no me encarto Con la vieja Gracias, gracias Hoy en el jurado calificador Queremos aprovechar y darle la bienvenida Y comenzamos por nuestro invitado especial Un hombre que Yo estaba haciendo cuentas Año de 1972 Justo el año que arrancó Sábado Felices Hace 45 años Él estaba representando en la OTIS Y mal no estoy A nuestro país Christopher Está hoy con nosotros Tiene nuestro elenco de Sábado Felices Nos acompaña el abogado de cabecera El que nos saca de todos los apuros De todos los problemas Y sin cobrar El doctor Heriberto Sandoval Yo creo que sin discusión alguna La mujer más tierna Dulce, amorosa La hermana Mamá Tía Madrina De todos nosotros Sábado Felices Nuestra gordita Fabiola Sí, Alí, Alí, Alí Aquí hay cambio de coordinador Gatico Que te subas al tejado Y descansa un ratito Ok Ahí los dejo con el coordinador Para dar un aplauso, porfa No, no, no No, no No se rías Yo no he visto el chiste A ver ¿Dónde está el chiste? A ver, yo no lo veo A ver, ¿dónde está el chiste? Sí, Alí La gente Recuerde que las risas Son como las nalgas Hay que guardarlas O si no se acaban Y por favor Cuando vayan al baño Por favor Están haciendo unas cosas terribles ¿Cómo será que la National Geographic Va a venir a grabar aquí Unos documentales Cosas extrañas Que salen del cuerpo Por favor Sí, sí, no A ver Sí, sí Listo Vamos a Necesitamos aquí Claro, Alí Ya estamos Sí, pero es que No han puesto eso Lo que lo dice Aquí está Que baje por el martillo Yo no voy a subir hasta allá Llevarle el martillo, Alí Que baje por el martillo No, yo no Que venga Que venga por el martillo No, que venga No, Alí Ya lo volvieron Sí, sí El señor escalabrado Por favor El señor que se escalabró No, ese señor Alí se escalabró Un señor Pero parece que fuma No le salió sangre Sino humo Sí, sí A ver ¿Cuál es la risita? ¿Cuál es la risita? Yo no estoy pachiste, niña Yo no estoy pachiste Sí, Alí Vamos a grabar Señoras y señores Antes de continuar el programa Hemos cortado Porque necesitamos grabar Un comercial Necesitamos una persona Que se le mía A grabar un comercial De un restaurante Y un comercial De un laxante Por favor Acérquese Por favor Venga para acá A ver Rápido A ver Sí, Alí Sí Vamos a grabar Primero el comercial Antes de seguir ¿De dónde eres tú? Tauramena Tauramena Yo veré Saque la cara Por el llano Esto es un laxante Evita la tos Usted Téngalo acá, mami Téngalo ahí Entonces usted va a ser muy Pilas con el comercial Entonces usted apenas dice Esto es muy bueno, doctor Por favor, formúlémelo ¿Listo? Esto es muy bueno Por favor, doctor Formúlémelo ¿Listo? Vamos a agregar Tres, dos, uno Con nuestra modelo De Tauramena Grabando Esto es muy bueno, doctor Por favor, formúlémelo Muy bien Quedó grabado Venga Venga, caballero Rápido Esto está ahí ya ¿De dónde es usted? De Boyega ¿Pero de qué? ¿Qué hace parte del colegio? A ver Maestro de dibujo técnico Maestro de dibujo técnico Sí, señor Listo Esto es más fácil Coja el plato Usted va a decir Esto es el servicio De un restaurante Usted dice Mesero No dice Sino que le cuento la historia Mesero Mi arroz Está con muchos camarones Por favor Desencamarónamelo Solamente Por favor Desencamarónamelo ¿Listo? ¿Listo? Pero yo como yo veré Por favor Sino callado Callado Ya le dije la orden 3, 2, 1 Grabando el restaurante Por favor Desencamarónamelo Muy bien Muy bien Listo, Ali Quedaron los comerciales ¿Listo? Vamos a seguir grabando El programa que se llama ¡Listo! 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 Ya, gracias Sigue, sigue, sigue Vamos a seguir Cada dos felices, una fuerza en las caras tristes. Cada dos felices, una fuerza en las caras tristes. Lo que nos faltaba, Tato de Karateka. Aquí está el Internacional Show de Tato. ¡Ey! ¡Masitas! ¡Opale! ¿Y usted ahora en qué anda? ¡Ja, papá! Estoy estudiando Karate. ¿Y usted qué sabe de Karate? Pues que... que me dale 40 mil toda la clase. No, bueno, pero ¿qué ha aprendido? ¡Ja, papá! He aprendido Kung Fu, Jiu-Jitsu, Kung Fu, Jiu-Jitsu, Taekwondo y con los 50 taladras más peligrosas más. ¿Pero para qué quiere aprender Karate? ¡Ja, papá! Por si alguna nena que está buena la están atracando. Llego yo y... ¿Cómo así? ¿Y si la nena no está buena? ¡Ja, pobrecita! Ya la atracaron. Bueno, Tato. ¿Y qué le ha enseñado su maestro? ¡Mi Sensei! ¿Usted ha visto ese video donde el man rompe como 20 tablas con la mano? ¿Ah, sí? ¿Usted rompe 20 tablas? No, yo grabé el video. Sí, está muy linda, mi amor. Ya. Tato. ¿Y en qué nivel va? Yo soy cinturón negro. Con tetitas blancas. No, no, no. ¿Y las bolitas qué significan? Porque desde que yo, desde que yo sepa, no, las bolitas, eso no existe. ¡Ja, ta, ta! No, le intenté yo tal levantar, nena, porque ellas son célices, mirándole a las bolitas. Tato. ¿Y usted sí sabe Karate? ¡Ja, ta, ta! Bueno, pues no es una cosa que digamos así, qué druto, qué maestro, que el viejito del Kung Fu, no. Pero mire que uno cuando se trotó ni algo lo logra. Ah, ¿sí? ¿Se acuerda cuando me trató de bajar 10 kilos y me encontré esas pesas de gimnasia? Sí, señor. ¿Bajó los 10 kilos? No, pero vendí las pesas y me gané como 30 mil. Bueno, ¿y posiciones qué sabe? ¡Ay! ¡De karate! ¡Ay, qué señor! Saboleta. Ya. Hablo de posiciones de karate. Ah, bueno. Por ejemplo, me sé la grulla en el bosque. Mírala. Véala, véala. El tigre al acecho. ¿Y qué tal están? ¿Cuál es esa? La del político después del ejido. Más es más. Oiga, Jorge. Señor. Le cuento que me están dando ganas otra vez de estudiar karate en Japón. ¿Cómo hace usted? ¿Ya había estudiado karate en Japón? No, pero ya me habían dado ganas. Pilas, que estuve analizando a su rival y lo va a perseguir por todas partes. Eso le va, donde usted menos se espere, ahí aparece. Uy, hermano, ¿pero qué? ¿Y yo me voy a enfrentar con un karateka o con un gota a gota? Ay, hermano. No acepte yo del concurso mundial de karate en 10 años. Dadan 100 millones de pesos al que partiera 10 ladrillos y de una salida. Eso te articuló Corea, Japón, Rusia y Colombia. Papá. Ah, para que vean. Bueno, ¿y quién se quedó con los 100 millones de pesos? Ah, papá. ¿Usted partió los ladrillos? No, pero ni entre esos tendidos estaban con los ladrillos. Yo me rodé la plata. ¡Muchas gracias! Nos gusta hablar con nuestro grado calificador, saber en qué andan, qué sorpresas nos tienen, qué noticias nuevas tienen ellos. Y para eso, qué rico traerá a Barbarita. Ya la cabeza casi se pega, casi se pega ahí. ¿Qué le pasó? Nada, nada, que se me pegó una areta y no la encuentro. Ah, no, pero por aquí no. Ahí ya estamos en el público. Sí, no estamos en el público. Buenas noches, ¿cómo les va? Sí. ¿Vamos a presentar jurados? Sí, vamos a hablar con un invitado especial porque tenemos obviamente nuestros tres jurados. ¿Siempre son de lujo? Claro, dos de ellos son del Elenco de Sábado Felices, pero hoy hay un invitado muy especial que en lo personal me llena de mucha alegría tenerlo aquí en el programa. O sea, a mí también porque cuando marco ese gol contra Alemania yo grité feliz. No, 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 no. ¿Este no es? ¿Este no es el rincón? ¿Este no es el rincón? No, 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 no. Ay, yo me sé. Un aplauso grande para una leyenda de la música, Cristóbal. ¡Ah, Cristóbal! ¡Bienvenida a la Cristóbal! Ahora sí, claro. Es que no lo haya distinguido bien por las luces. La, 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 la. ¿Qué año fue eso, Cristóbal? ¿Cómo es que fue eso? Los años 72, 80. 70, 80. 70, 80. Yo ahorita estaba pensando un poco en el tema cuando nosotros cumplimos 45 años, que fue... Sí. Oye digo, cuando nació Sábado Felices fue en el 72, y fue en ese año que tú fuiste por primera vez a la OTI. Sí, con la canción Volverás a Mis Brazos. ¿Cómo me llamaba? Volverás a Mis Brazos. Volverás a Mis Brazos. Sí, después volviste como en el 84. Con Jimena, por lo que habías jurado, a México, estuvimos en México. Ah, es chévere. Y ahí sobre la cima... De una montaña... De la montaña... Ay, tan chévere. Un hombre grita cosas extrañas... La, 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 la... Bueno, y ahorita, ¿en qué andas? ¿Conciertos o algo? ¿Cómo estás? Sí, ahorita estamos en la presentación de mi reciente larga duración. Se llama Christopher Siempre Grande, donde cambia un poquito el estilo y estoy como en la salsa romántica y música fusión. Y estamos haciendo una gira a nivel nacional que se llama Un Canto por la Paz, porque creemos que los artistas colombianos debemos apoyar este proceso que estamos pasando en este momento y llevar nuestras canciones. Ahí yo estoy promocionando también una canción que se llama Un Canto por la Paz, que hice el primer sencillo y quiero llevarlo a cada rincón de este país, a los colegios, a Oaxaca, a Patio Bonito, a todas esas partes. Llevarle esa canción porque el mensaje de la canción dice, esforcémonos un poco más y aprendamos a vivir en paz. Y el coro dice, esforcémonos un poco más, aprendamos a vivir en paz. Esforcémonos un poco más, aprendamos a vivir. Mesero, la cuenta por favor. Su cuenta, señorita, con mucho gusto, aquí está. Tome. Uy, ¿tres mil pesos? Señorita. ¿Qué cuesta la gaseosa? Dos mil pesos. ¿Y el buñuelo? Mil pesos. A ver. Pues, yo tengo para pagarle la gaseosa. El buñuelo sí no se lo puedo pagar. Si usted no me paga el buñuelo, yo llamo a la policía. Pues, yo no creo que la policía venga hasta acá a pagar un buñuelo que yo me comí. Pero llame a ver. Hágale. ¿Lo oí? ¿Qué tal si recibimos a este hombre que con su humor ha puesto en el mapa a Genesano Boyacá? Importante para nosotros porque es nuestro superhéroe. Es Boyacomán. Buenas noches. Oiga, yo vengo a hablar de la lotería. Todo el mundo se quiere ganar la lotería. Levanta la mano en el que se quiere ganar la lotería. Sí, he visto. Estamos solos, pobres, no otro. No, es que una de la lotería es para los pobres. Yo no me imagino un rico ganarse 30.000 millones de pesos siendo chino. Eso me alcanzará para la cuota del club. No, a uno de pobres. Hay que preguntar usted, ¿dónde gane 30.000 millones de pesos que hace los descambios por billetes de mil metidos en la cama y eso? Plata malta. Uno de pobres y exajeros. A uno siempre le preguntan, ¿usted quiere ganar la lotería? Donde haya gente, uno es hipócrita. No, le compro una casita a mi mamá. Le ayudo a la familia. Ayuda a la mujer. Digo, papito, si usted gana la lotería me sigue amando. Y le dije, lo que la voy a extrañar, mi amor. No, porque uno es hipócrita con los amigos. No, uno es hipócrita con los amigos. ¿Usted quiere ganar la lotería? Digo, el amigo, yo me compro tres de 30.000 millones de pesos. Me compro tres apartamentos de 10.000 millones de pesos de esas casas que arriendo. Digo, no, no, espere, no. Me compro seis de que valga la mitad para arrendarse. Digo, no. Me compro doce, que ya con doce... Digo, no, mejor me voy para el sur. Me compro cuarenta y ocho apartamentos de... Me digo, ¿y usted qué hace donde la gana? Le dije, poneme a venderle apartamentos de usted, mano, porque... No, yo no peleo con los amigos. A veces la gana uno de pobre y ya se cree rico en un segundo. Y usted le dice, donde se gane 30.000 millones de pesos. Digo, uy, mano, compremos la lotería entre los dos. Vamos día 20.000 porque vale 40.000 y todavía no tengo todos los 40. Digo, listo. Pero donde nos ganamos 30.000 millones de pesos, cogemos... Le dije yo, cogemos día 15.000. Digo, no, no, no. No, no hay que ser agarillentos. No hay que ser agarillentos. Cogemos día 10.000, 20.000 y cogemos y damos 10.000 a la gente pobre. Qué pecado. Digo, no, no, no. Tampoco tanto, no. 25.000 y 5.000 para la gente pobre, limano. ¿Qué son 10.000 millones de pesos cuando usted tiene 20.000? Digo, no, no. No porque igual yo tengo un gota a gota, mano, que hay que pagarlo. No, oye, es que uno me piensa con la lotería, mano. Yo me fui para una cafetería cuando estaban dando el resultado de la lotería. Yo tenía un papelito anotado con unos números y empecé, Dios mío, que calga el 02, que es el cumpleaños de mi hija y el... Toda la gente tan pendejo. Cuando 02. Y la gente empezó a mirar y yo, ay, que calga el 13, que es el cumpleaños de yo. Ay, aquí las tengo, por favor, de dar el 13. Cuando la televisión, el 13. Y la gente, joder, pucha, ya llevaba 5 atinadas. Ay, que calga el 69, que yo mucho gustaba el 69. Ay, que caiga el 69. Cuando 69. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué va a hacer con la plata? Le dije, no, esto ahora estoy practicando para cuando la compre. No. Y uno... Y una con uno, uno empieza a comprar la lotería, diga, poquito, ¿no? Uno empieza con el chance. Uno hace el chance, mano, y le echa 400 pesos al número. Ya al mes dio usted el chance, sabe todas las mañas del chance. Que la pata, que la uña, le hace manicura a ese talonario, papá. Y uno espera cuando yo me gané por Jim la lotería, mano. Y me fui a reclamar a eso toda la familia allá. Yo, ¿y qué hace uno cuando es pobre? Y le dicen, se ganó la lotería. Y dije, vamos a quemar todo lo viejo. Cerremos la casa y todo lo que te ha entrado se quema porque esa era mi vida antigua, pobre. Y mi mujer, ay, no, déjeme salir, que yo quiero ir con usted. Y yo, bueno, Lisa. No, fuimos toda la familia a reclamar y salió el gerente de la lotería, mano, y me dijo, vea, estamos pailando. Ya casi nadie compra, no tenemos toda la plata, mano. Tenemos 15 mil millones de pesos en efectivo y 15 mil a un cheque a un añito para que nos dé plazo y liberar, mano. A yo no me gustan los problemas. Ahí decía 30 mil millones, a yo me da mis 30 mil millones o tenemos un problema. Yo vengo mañana a ver qué me ha solucionado. Al otro día fui y el man, me dijo, vea, le conseguimos 20 mil millones de pesos, mano, en efectivo uno tras de otro y un cheque a seis mesesito, mano, colaboro. Y le dije, vea, hermano, yo como usted no quiero un problema, el talonario ahí decía 30 mil millones de pesos. No haga que me enverraque porque aquí se acaba esta vaina. Vuelvo mañana a ver qué me tiene. Al otro día fui y mi, hermano, tengo 29 mil millones de pesos, el carro, el apartamento, la bicicleta, y déjeme placito para 5 millones para la otra semana. Y le dije, vea, hermano, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, a mí no me gusta esta vaina, devuélvame los 20 mil que pagué por la lotería y dejamos así. En este momento queremos presentarles al primer Cuentachistes de la noche, lo vamos a recibir desde la ciudad de Bogotá con ese cariño que a ustedes los caracteriza aquí en el estudio y en casita. Es Freddy Sosa en los Cuentachistes. Mi mujer dice que yo soy su amo, su amo de casa. ¿Mujer, es cierto que ser ama de casa es una profesión maravillosa? Sí. ¿Y si es tan maravillosa, ¿por qué ya no hay? Aclaro, yo no estoy en contra. Para mí, si la mujer trabaja, que el hombre ayude en la casa, ¿sí o no? Mi esposa se levantaba a las 4 de la mañana, se ponía unos zapatos tacón puntilla, esos de 15 centímetros, de esos que suenan más al caminar que la cama de polilla y la gorda. Y empezaba por los tres pisos a taconear, a lavar la ropa, a hacer el desayuno, a despertar tiernamente a los niños. Yo me quedé pensando y dije, no es justo, no es justo. Uno acostado durmiendo, ella madrugando a hacer semejante bulla. Yo le dije a mi mamá, mamá, voy a ser amo de casa. Me dijo, ay, se dejó ver la cara de marrano. Le dije, ¿qué hago si la tengo desde que nací? Y los amigos de una, ¡ja! ¿Y eso desde cuándo se volvió la manteca de la casa? Desde que estoy pesando más de 90 kilos. Mi mamá es muy hacendosa, pero la herencia y el gusto por la casa fue por mi papá. Mi papá todos los días metido en la cocina. Sí, hasta que embarazó la empleada. Vea, me daba tanta pena aceptarlo que le dije a mi esposa, ¿cómo crees que todo un profesional va a estar metido en una casa lidiando niños? Me dijo, profesionales allá sí, metidos entre un taxi lidiando borrachos. Le dije, si usted quiere que yo sea amo de casa, tiene que ganar más plata que yo. Salió, le ofrecieron el mínimo y me tocó aceptar. ¿Qué día llegó? Y es que brava. Que es que yo no hago aseo, que porque me la paso viendo Canal Caracol. Le dije, que va, esos son cuentos y chismes de alias JJ o cuentos de los hermanos Grimm que me tienen entre ojos. Por el señor de los cielos, que día a día y hasta el séptimo día me la paso limpiando el polvo carnavalero y las gracias que hace el gato de los sábados felices. Debo decir que hay dos grandes razones por las cuales decidí ser amo de casa. La primera, porque entendí que Dios me permitió tener una bonita familia y debía invertir tiempo en ella. Y la segunda, porque las empleadas domésticas cobran carísimo. De verdad, señores, anímesen. Vuelvan, cenamos de casa. Que si la mujer trabaja, el hombre ayuda en la casa. Eso sí, háganlo por convicción. O como lo hice yo, por amor. Por amortiguar los gastos. Claro que eso tiene hasta prestaciones. Sí, le prestan a uno el carro el fin de semana. Pues para que lo lave y lo tanquee, pero se lo prestan. Bueno, los dejo. Me acabo de llamar mi mujer. Ella se llama Elda. Sí, por su dulzura yo le digo Eldita. Y por su carácter, mi Eldita. Además, que yo desde niño ya sabía que iba a ser amo de casa. Pues mi papá es de apellido Eslava y mi mamá es Barra. O sea que yo, Eslava y Barra. De verdad, los dejo. Mi suegra le cayó mal el almuerzo que le hice. Dice que tiene una diarrea impresionante. Y yo que la quiero tanto, voy a ir a llevarle el remedio y que le tranque esa soltura. No, 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 no. No, señora, ¿cómo se le ocurre? Le voy a hacer un caldito de maíz que es bendito. Gracias, Dios los bendiga. ¡Chao! ¡Chao! Sábados, felices. Y estos niños sí que nos enamoran. Son los niños de Sábado. ¡Felicitos! Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos para todo el mundo. Y ustedes pueden tener a sus hijos acá. Muy fácil. Inscríbanlos, búsquenos en las redes sociales. Aquí aparecen las oficiales. Y ojo, el casting de Sábado Felicitos no cuesta ni un peso. Y hay gente aprovechándose que no, que 50 mil, que en mi oficina. No, no, no. Se hace en Caracol Televisión únicamente. Y hoy tengo tres hombres invitados. Por eso los temas de hoy van a ser temas de hombres. Por eso las mujeres van a estar muy chismosas. Aplausos para mis tres superinvitados. Miren la pita este man. Es que ya cuando somos hombres ya uno sabe que, mire, la mamá le mete una peinada de media hora y el mamba y se pone una gorra. Entonces ya, ¿cómo te llamas? Dylan Santiago. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Cuando creo ser grande voy a ser presidente. ¿Presidente de qué? De Estados Unidos. Ah, con razón. Presidente de Estados Unidos. El mando y una vez se mandó fue para el lado bueno. Ser presidente es un complique. Por ejemplo, en días pasados han pasado cosas como, por ejemplo, los paros. ¿Qué es un paro? Un paro, por ejemplo, uno va andando y después un policía le para y para que los papeles... ¿Listo? ¿Los papeles? ¿Eso es un paro? O sea, los policías... Los policías están en paro. ¿Para qué los policías piden papeles? Para mirar si es un criminal, sí o no. ¿Y cómo saben...? O sea, mirando un papel, ¿cómo saben que es un criminal o no es un criminal? Es que los policías saben tanto y tienen como una cosa porque... porque... sus papeles... los papeles dicen todo. ¿Los papeles dicen todo? Me imagino que cuando sacan una cédula el papel dice criminal. Abajo. Sí. Siguiente invitado. ¿Tú cómo te llamas? Santiago. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Y dónde naciste? ¿También en Bogotá? ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Futbolista y cantante. Futbolista y cantante. Bueno, y tengo a mi tercer invitado con clásico hombre, tenis desamarrados, sin medias... O eso, como los hombres, como nosotros. ¿Por qué los hombres somos así como tan... Tan... Hombre. ¿Qué? Tan hombre. Tan hombre, sí, sí, sí. Es que los otros los hombres... ¿Tú dónde eres? Yo soy de Bogotá. De Bogotá. Pero, 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 ¿por qué eres muy costeño? Me dicen que eres muy costeño. Es que... Es que yo alguna vez he ido a un terriente y se me pega el acento. O sea, aquí todos los... Por el cambio de clima. El cambio de clima. No. Pero bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Cantante y futbolista. ¿Por eso? ¿Pero quién? A ver, canta para ver qué tal cantas. Ah, es que él se baja. A ver, señores y señores, va a cantar. Yo también... Yo también bailé y canto. Él baila. Entonces, mientras tú cantas, él va a bailar. Vamos a ver, él baila. Y vos tenés cara como de manager, haces así. ¿Me entiendes otra cosa que vas a cantar? ¿Reggaetón? ¿Reggaetón? Habla duro, pues. No, eso es hip hop. ¿Qué? Eso es hip hop. ¿Y no es la misma cosa? No, no. A ver. Mejor dicho... Mejor dicho, yo canto una canción que me gusta y él baila. Listo, listo. Pero, ¿de reggaetón? Papito, lo que sea, pero hay... O sea... Ahora comienza. Pero una que se sepa o que no se sepa. Solitaria camina la bikina. Espere un momentito, espere un momentito, espere un momentito. Hermano, ¿usted cómo va a ponerse semejante pinta de rapero y sale a cantar la bikina? O sea, uno no puede salir con esa pinta de rapero. Hey, yeah, boy, canson. La bikina. O sea, ¿a ti te gusta la ranchera? Eh... sí. ¿Quién canta la bikina? Yo. No, 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 no. Yo sé que la puede cantar cualquiera. ¿Quién más canta la bikina? ¿Quién es el cantante oficial de la bikina? Él. No, 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 no. Ya que estamos aquí hablando de hombres... Venga, venga, Matías. Ok. Bueno, vamos a hablar una cosa de las mamás. ¿Cuál es la amenaza que mamá, diciendo, si uno no come algo, ¿qué es lo que dice tu mamá? Si no se come la comida, ¿qué es lo que dice? Yo. ¿Qué? La mamá dice que se la coma todo así, así no le devoltea el mascadero. Dice, no se me levantó. Bueno, pero hablemos. ¿Qué es el Día de la Madre se celebra el Día de las Mamás? ¿Cierto? El Día de la Madre significa que nosotros le teníamos que dar mucho cariño y les tenemos que hacer cosas a la mamá. ¿Cómo por ejemplo? Traerle dulces. Por ejemplo, una carta. ¿Están nerviosas? Por ejemplo, flores, cartas, palabras bonitas. Cuando regresemos descubriremos un poco más de mis tres súper invitados. De manera que quieren el divorcio. Sí, doctor. Sí, ¿y motivos? Uno nomás, pero es gravísimo, doctor. ¿Y se puede saber cuál es ese motivo tan grave? Sí, claro. Anda, cuéntale, cuéntale, ¿por qué es que nos vamos a separar? Cuéntame. Hombre, ¿por qué vas a salir del clóset? Ah. Ya, entiendo. ¿Salió del clóset? Pero lo que yo no me explico es por qué luego tantos años supuestando eso. ¿Tanto tiempo? Me hubiera dicho, ¿por qué no salió del clóset antes? Porque no lo había podido vender, ¿me entiendes? Hasta ahora lo vendí. Cuando yo quise explicarle a ella que había salido del clóset, se puso brava, grita y todo, y me dijo explicarle que el clóset era de mi abuelo. Ay, amor, ¿era eso? Ahorita que estábamos hablando con el monito Sánchez de que era lo que estaba preparando, y dice, no, las peleas con las mujeres, como si uno nunca peleara con la mujer, ¿no? Gato, pero es que porque siempre nos la montan, o sea, ¿será que todas las mujeres cuando nos casamos nos volvemos cantaletosas? No. ¿No crees? No, 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 no. Yo voy a hacer de cuenta que no hiciste la pregunta y vamos a presentar al monito Sánchez, si les parece. ¡Un aplauso para el mono Sánchez! Buenas noches. ¡Buenas noches! Los celos en este país, desde niños, los niños son celosos, las niñas son celosas, los jóvenes son celosos, las señoritas son celosas, los celos son una cosa loca, porque una pelea de pareja es una cosa terrible. Muchachos, miren, señores, los casados sabemos que cuando una esposa se pierde en un supermercado, la mejor manera de hacerla aparecer es hablar con una impulsadora, con una mercaderista, con cualquier vieja que se aparezca. Usted está hablando con ella y aparece la mujer. ¡Ajá! ¿Qué se le perdió? Y uno, usted, mamita, era usted la que se me había perdido. Así de sencillo. Porque cuando uno va a pelear con la señora, uno siempre va en pérdidas. Uno va a pérdidas. Uno sabe, por ejemplo, las señoras se impulsan entre ellas a una pelea. Uno está viendo, hablando con una muchacha y la esposa lo mira a uno y no falta la vieja que se le arrima a la esposa a uno. Se le están saliendo los ojos, ¿sabe, Marios? ¿Y qué dice la esposa de uno? Ajá. Aquí estoy contando cuánto le queda de aguantada de aire para que suelte a la barriga. Déjelo que mire. Déjelo que mire la carta que le va a tocar este corrientazo. Y se le arriman a uno. Téngale miedo a su señora. Uno, si se le arrima riéndose. Dos, si lo llama por el nombre. Y tres, si le llama por el nombre y los apellidos. Carlos Enrique Sánchez Sánchez. Uno siente que esta parte se le convierte en un nido. No en un nudo, en un nido porque los huevitos están aquí. Y ella empieza. No se corra. Hay uno, pero ¿qué pasó? Está feliz usted, ¿no? Viendo la india esa. La que está parada encima, ahí al lado del bafle. La de la minifalda, la pelirroja esa. Asquerosa e inmunda. Hay uno, pero ¿cuál? ¿Cuál bafle? Típica pelea de pareja. Las típicas peleas de pareja que no fallan. ¿Por qué? Porque es que uno también alega con la señora porque uno es celoso. Uno no puede ver que la señora está viendo novelas, están viendo novelas y uno como se la rima. Ajá. Viendo ese bobo, ¿no? ¿Qué le ves si ese man es gay? Y la esposa, y usted tan cansón, ¿no? Según usted, todos los de ese canal son gay. Y usted trabaja allá. Sí, así de sencillo. O está viendo uno novelas con la esposa y la esposa, ¿cómo le parece? Porque es que adoptan la situación de la novela. ¿Cómo le parece la vieja? Uy, qué asco de vieja la inmunda esa. ¿Cómo le parece? Ahí le dañó el matrimonio al tipo, ¿sí vio o no? Y el tipo tenía dos hijos. ¿Ah? Y ahí la abandonó a la otra por ese... Ay, no, qué horrible andar detrás de uno de una vieja. Daña matrimonios, carajo. Pero mamita, eso es una novela. Pues sí, a la hora del té es una novela. Qué asco esas viejas. Por cierto, ahí lo llamó su exesposa que no ha mandado la plata a los niños del colegio. Por eso yo digo que para pelear se necesitan dos. Pero cuando uno está viendo televisión, cuando uno se da el lujo tranquilito de ver... Porque cuando uno puede ver las viejas, los señores que están aquí es porque uno está solo. ¿No han visto? Uno pone un canal y se dan una vieja bonita y uno lo primero que hace es... Y ella llega como si nada. ¿Qué le ves? Ahí está pintado usted viendo a Vanessa, ¿no? Quítele esos ojos. Quítele esa boca, quítele ese pelo, quítele esas piernas. Quítele esos senos. ¿Y qué queda? ¿Usted, mamita? Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos felices. 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 Esta es la versión nueva de Tola y Maruja. Sí. No pasa bus. No, no, no. Aquí en nuestro jurado calificador hoy, nuestra nena linda, hermosa. Vamos con las nenas, ¿verdad? Nuestra gordita Fabiola. Un aplauso para ella. Nuestra compañera de luchas y batallas. La gordita Fabiola, que además no solamente ya de nuestro elenco, sino tremenda artista de cine. Sí, eso se nos volvió ahora solo películas internacionales y ya lo da por ahí en Las Vegas y todo eso ruedan por allá y todo. ¿Cómo así? Allá ruedan, ¿cierto? Allá dan todos los comerciales y todas las películas de las Vegas y todo. Ya, ya, ya. ¿Qué tal, gordita? Bien, bien, bien contenta porque bueno, ya que lo mencionas, sí, el mes pasado, en abril, tuvimos nuestro estreno de otra película que se rodó totalmente en los Llanos Orientales y acá con Poli, con un elenco maravilloso y todo y bueno, ahí vamos. Fue un éxito rico para nosotros hacer comedia y en el cine es maravilloso, pero hoy quiero contarle a toda Colombia y contarle y compartirlo con ustedes, compañeros, la alegría que tenemos de que por fin Poli y yo pudimos montar el show que siempre habíamos soñado para niños. ¿Para qué? Para niños. Poli ya siempre soñó ser un mago. Sí. Lo consiguió, estudió magia, se graduó de mago y entonces nos lo hemos pasado todo este tiempo comprando trucos de magia, pequeñas ilusiones, ¿no? Y viendo espectáculos de magia y pudimos montar algo para los niños, se llama magia. que usted no le disfruta el polvito mágico y todo. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! Y está un buen mago que también se desaparece, el condenado. Pero sí, sí, hemos logrado tener eso y ya arrancamos con unas presentaciones corporativas con nuestro show para toda la familia pero especialmente para los niños. Magia sin sentido. ¡Muy bien! ¡Qué pacífico! ¡Un aplauso para la gorrita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Uy! Va a ser un placer trabajar en estos palacios y con tanta mujer hermosa y yo allá en mi casa abrazado a una almohada llena de pulgas. Maguito carida, yo sí prefiero una sola mujer. ¿Si imagina usted cuando se enverracan estas siete viejas? ¡Oh, cantaletas en coro! ¡No, cantaletas en coro! Sí, 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 sí. El jeque de este palacios debe tener mucho, mucho dinero. Sí, yo, a duras penas, estaba con mi esposa y mi amante y al mes tuve que sacar y zafar a mi mujer. Y tiene que ser un tipo bien vigoroso para corresponderle a todas estas viejas. Sí, debe ser un hombre como un poro. Sí, debe ser un súper amante, debe ser un... ¡Ya, hiciera lo de eso, majito! Pero ahora, todo lo que puedo hacer por las noches con mis esposas es jugar parques. Por eso traigo este de ocho puestos. A ver, majita, piso allá, eso sí, vamos a bajar a pitar el sitio. Les quiero presentar al nuevo técnico o a la nueva técnico, que esto cómo sería, nuevo o nueva. Bueno, aquí está, ¡Piroberta! Me cansé. Ay, tan chile que lo estamos pasando. Mira, ahora estoy de directora técnica de fútbol, mira. No me lo van a creer, pero fui la transacción más jugosa en este año. Me cambiaron por dos bultos de naranja. Pero bueno, pero algún equipo se fijó en mí, entonces el presidente del club me llamó y me dijo, Piroberta, a ver, dígame una cosa, por lo regular, los técnicos siempre han jugado fútbol, ¿cierto? Han sido futbolistas, usted jugó y yo, bueno, pues, yo fui delantero. Ah, qué bien, en algún equipo. No, yo vendía adelantales, entonces, Piroberta, ¿sí por qué lo echaron del anterior equipo? Y yo, porque un jugador se me quemó. ¿Cómo así? Yo le decía, lo puse a calentar antes de un partido y a mí se me olvidó y se quemó. Migo, ¿sabe qué, Piroberta? Mejor vamos a seguir. Dígame una cosa, usted, en los estadios, ¿cómo le ha ido? Y yo, bueno, pues, la verdad, a mí en el camping no me ha ido muy bien. En el estadio Atenas Uriardo de Medellín tampoco me ha ido muy bien. En el Pascual de Cali tampoco me... Bueno, ¿y usted? ¿Con qué le va bien? Y yo, con el Palo Grande. Sí, pues, el estadio... El estadio Palo Grande de Manizales, allá, sí, por lo regular, yo siempre ganaba. Y yo, a ver, a ver, aquí, ¿quién es el goleador? Y uno, yo, a ver, ¿usted cuántos goles ha hecho? Y me dijo, no, ninguno. Y yo, ¿por qué es el goleador? Es que he hecho 10 autogoles. Y yo, y empecé a verlo jugar y no, ese tipo era muy malo, no jugaba nada, ¿verdad? Ese tipo con decirle que yo lo veía jugar y parecía como cuando un hombre consigue una novia fea porque nadie se la tocaba, mirando. Y yo, y ahora, cuando llegó, cuando llegó el asistente técnico y me dijo, Piro Verde, conseguimos el jugador que necesitamos, efectivo en el área chica, va bien arriba y abajo. Y lo mejor de todo es que la mete desde afuera. Y yo, le dije, me interesa. Me dijo, para el equipo, yo, no, pues llámelo para mi apartamento. Y llegó el primer partido, el primer partido, y yo pues ahí dirigiendo desde la línea y me dijo, el presidente, Piro Verde, ¿todo bien? Hoy no podemos perder. Y yo, no, hoy no vamos a perder, tranquilo, no hay problema. Y arrancó el partido y pum, nos hicieron el primer gol. Y pum, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Me dijo, Piro Verde, usted no les enseñó a ellos allá marcación cuerpo a cuerpo. Y yo, sí, pero en el camerino. Y estamos ahí cuando, pum, sexto, séptimo, ocho goles no habían hecho. Me dijo, Piro Verde, usted no dijo que usted había conseguido un jugador que definitivamente era garantía de gol. Y yo, sí, yo lo conseguí. ¿Y dónde está? Ahí está jugando, es el arquero. No, Piro Verde, ¿sabe qué? De una vez le voy diciendo, voy a conseguirme otro arquero. Y yo, ay, sí, es lo mejor que puede hacer, porque entre los dos cogen el balón más rápido. Me dijo, Piro Verde, usted me va a responder, yo metí mucha plata en ese jugador, así que usted ahorita lo va a tener que vender. Yo tranquilo que ya vendí ese arquero, ya lo vendí. Me dijo, ¿y a quién? Y le dije al señor que vende los tintos acá en el estadio. ¿A qué vende el café? Usted le vendió el arquero y ¿para qué? Yo no sé, el mío que necesitaba un buen colador y ese está muy bueno. ¡Todo el día! ¡Chao! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!